Sin lugar a dudas, la fiscal general Diana Salazar ha dado un golpe certero al PSC de Jaime Nebot, a tal punto que lo ha puesto de rodillas. Vicente Tallano, líder de la bancada del PSC en la Asamblea Nacional, confirma que el PSC marca distancias con el señor Pablo Muentes. Además, asegura que el PSC se va a reunir para pronunciarse en vía definitiva sobre lo que ocurrirá con el señor Muentes y también dentro de casa del PSC. Pero usted se preguntará, ¿qué beneficio puede traer todo esto para Diana Salazar? Pues bien, el mismo Vicente Tallano explica que no van a votar, oígase bien, por la destitución en el juicio político de la fiscal Diana Salazar. Y parece que esta va a ser la respuesta definitiva, de momento. Aunque como les comenté hace un momento, va a haber una reunión puertas adentro del PSC y van a dar su pronunciamiento. Escuchemos qué fue lo que dijo Vicente Tallano, líder de la bancada PSC. Es absolutamente claro y frontal. Nosotros lo hemos dicho, nadie puede estar por encima de la ley, en el caso de las acusaciones, aún es legislador, por parte de nuestra bancada. Pues obviamente es un tema de estricta responsabilidad. Él tendrá que obviamente defenderse de aquellas incutaciones. Y en este tema lo que cabe es que la justicia haga su trabajo, porque es la instancia competente para poder tratar, resolver, y en el evento de que sea necesario, o bypassable, tomar las decisiones del caso. Bueno, a ver, lo que puedo manifestar y que me consta a mí, era un militante de la organización política, un dirigente de Guayaquil, no forma parte de la bancada legislativa en este momento. y entiendo que tampoco tiene ninguna vinculación de asesoría, ni con ningún legislador, ni con ninguna instancia administrativa del Parlamento. Y con respecto a él, Ciceli, la semana pasada ella se la vinculaba de alguna forma con el Partido Social Cristiano, ella también ha salido... Ese es un tema agotado, no sé absolutamente claro, no hay ninguna vinculación, simplemente calumnias de quienes estaban defendiendo un juicio político. Ahora, Ciceli, al ser un ex doctorado social Cristiano, ¿se le ha relacionado con el Partido Social Cristiano? ¿Eso, los vínculos que ha tenido en el día de la justicia preocupan, entiendo, a ustedes también? Si es que conocían ustedes o no conocían el Partido Social Cristiano, ¿se le ha relacionado con el Partido Social Cristiano? A ver, este es un tema que hay que tratarlo con absoluta claridad. Primero, en el evento de que todas estas situaciones sean ciertas, están hechas a título personal. Y la bancada ni el partido tienen ninguna relación con aquello, y lo hemos dicho, y quiero ser enfático en esta temática. En todo caso, creo que este tema tiene que ser tratado por la justicia, y como lo hemos dicho, nadie puede estar sobre él. ¿Ni lo conocían tampoco? En lo absoluto, ¿no? En lo absoluto. Y nuevamente, soy absolutamente claro, nosotros no tenemos ninguna relación ni conocimiento, y lo digo también a título personal, en relación a ese o cualquier otro hecho que se pueda triunfar. ¿Podría cambiar esto a la posibilidad? Ya está señalado en el proceso comunitario, ¿la bancada no tendría que tomar la decisión o van a esperar a que se conozca el resultado? ¿Tiene que ser una necesaria efectiva o no se impulsión en el proceso? Bueno, dos temas. En cuanto a la bancada, él no es parte de la bancada, no es legislador actual. Por otro lado, el partido, sin duda alguna, las instancias pertinentes del partido deberán de acuerdo. De hecho, lo tienen que hacer. Hoy, de acuerdo a lo que la opinión pública nos ha dado a conocer, en horas de la tarde está convocada la instalación de la audiencia para tomar una decisión, y a partir de eso, sin duda alguna, los estamentos del partido van a pronunciarse. ¿Esta última investigación asambleísta podría cambiar en algo la postura del bloque social cristiano respecto al juicio político de Diana Salazar o no? En relación al juicio político de la fiscal Salazar, la posición del partido social cristiano en la bancada es la misma. Nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal Salazar. Ahora, en la asamblea, ¿qué se puede hacer? Puede hacer, se espera un pronunciamiento en la asamblea. En la asamblea, los legisladores de Construy dicen que será necesario hacer un respaldo desde el pleno. Otros legisladores de la Revolución Ciudadana dicen que hacer una comisión interna para que se investigue la denuncia de la fiscal fiscal. ¿De que existe filtración en altas esferas políticas legislativas? Bueno, sin duda alguna, esta asamblea tiene que ratificar que su trabajo es claro y transparente, y tendrá que tomar una decisión en función de aquello. Yo creo que aquí lo importante es hablar con los actos. Yo creo que la asamblea tiene que seguir legislando de manera responsable, y finalmente cerrar la puerta a cualquiera que pueda decirlo. Si es que se decide desde las instancias administrativas, el calo, desde las facturas bancadas, para convocarnos para tratar el tema, vamos a participar en nuestra oposición barcelana. Claridad, claridad y frontalidad. ¿A esa pista también se habla de que sería una persecución, una venganza de la fiscal? Son simplemente especulaciones. A ver, este es un tema muy sensible, es un tema que hay que tratarlo con seriedad y con responsabilidad, y yo me puedo pronunciar exclusivamente en razón de lo que la bancada puede hacerlo, y creo que lo he dicho en esta manera. Sin embargo, sí se van a mantener en no apoyar el juicio político de la fiscalía. También he sido claro, yo he dicho que no vamos a votar por el censurio de la institución. En este mismo tema, César Roón rompe el silencio, un líder histórico también del PSC, y recalca que esto es un duro golpe. Bueno, sin duda este es un golpe duro para la organización política, porque es uno de sus principales dirigentes el que ha sido detenido en esta acción de la Fiscalía General del Estado. Sin duda este es un golpe, un golpe, porque no podemos decir a los ecuatorianos que no le ha pasado nada al Partido Social Cristiano. Es un golpe a la imagen del Partido Social Cristiano, pero dependiendo y viendo lo que ocurra con los hechos que se van a seguir dando en los próximos días en el país, y las pruebas que se presenten, sin duda conoceremos a fondo cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano, que de momento es una posición expectante, no ha tomado ninguna acción, no ha tomado ninguna posición, más bien ha hecho un comunicado público en el país muy prudente. Pensar en llevar a un juicio político a la Fiscal General de la Nación, en los actuales momentos de la vida política, institucional del país, yo lo veo muy difícil, así es que más bien pienso que deberán desmarcarse de ese juicio político y mantener esos comentarios públicos que han hecho de que no votarían por el juicio político y la destitución de la Fiscal General de la Nación. Y por último amigos, un asambleísta de la Revolución Ciudadana, el señor Leonardo Berresueta, hace un llamado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que haya un pronunciamiento dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, para todos, es una respuesta a lo que pasó con Fausto Murillo, mire, en política no hay nada coincidencia, no hay coincidencias en política, y creemos y estamos absolutamente convencidos de que estos temas, que lamentablemente la Fiscalía los saca, en función de la conjuntura política y la conjuntura electoral, establecen una agenda política de la Fiscalía. Y esto es un tema que se ha hecho hace 8 días, hace 15 días. Esto es un tema que viene haciéndose hace varios meses atrás. El tema es que o coincidencia sale justo ahora. Pero eso tendrá que ser con el Partido Socialista. Yo insisto, no necesitamos un comunicado, no necesitamos un pronunciamiento concreto sobre la actuación del asambleísta socialista. La Asamblea Nacional tiene que tomar una posición que se abrió a todos los estados de la Fiscalía, de que se envían filtrados de las, hasta las escuelas políticas. Bueno, la Asamblea Nacional tiene la necesidad de conocer este caso, así como otros más, de la corrupción en la justicia ecuatoriana y de la injerencia de algunos malos elementos políticos en la justicia. Para lo cual, evidentemente, el presidente de la Asamblea tiene la responsabilidad de poder convocar a los presidentes de comisiones, a los vicepresidentes de comisiones, a los coordinadores de bloques, para analizar este tema, en donde se abra una investigación seria, en donde se abra una investigación que no espectacularice el tema de la fiscalización, de manera seria, nos mueve a los ecuatorianos a conocer los alcances de la justicia ecuatoriana. Ahora, sobre los alcances que tiene la corrupción de la justicia judicial, los alcances que ha obtenido de legisladores y ex-legisladores. Entonces, amigos, una cosa está clara de momento. Diana Salazar saldrá victoriosa del juicio político. ¿Usted qué opina acerca de estas posturas que se van dando luego del caso Purga? Los leo en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.